Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, como cosa y posición vuestra. Amén. Oración inicial Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumentar nuestra paz en la fiesta de su nacimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. La natividad de la Virgen es una excelente oportunidad para reflexionar sobre la propia vocación. Nos recuerda sobre todo que Dios nos ha elegido para una labor concreta desde toda la humanidad, para conocer ese llamado personal que Dios nos hace a cada uno. Es indispensable fortalecer la vida interior. Sin oración, sin la fuerza de los sacramentos, será más difícil descubrir la vocación. Como María, nosotros debemos ser conscientes de que Dios quiere de cada uno algo en particular. Ella nos recuerda que toda la vida es vocación y llamado. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar en esta novena, por la natividad de la Santísima Virgen María. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Gracias infinitas te damos, amada Virgen María, por ser nuestra Madre, y por ser nuestra Intercesora. Enseñanos a regocijarnos por tu nacimiento, y por todo lo que te ha tocado hacer en el Reino de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.